¡Hola! 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 ¡Oye! ¡Hola! Hola amigos, yo soy el Rugen y formo parte del equipo del Pelusa Caligari Hoy me escribió el profe, me marcó por teléfono y me dijo que el entrenamiento de hoy era ir a comprar unas cosas al super y entonces yo me dije a mí mismo ¡Mí mismo! ¿Por qué no grabas un video de eso, mí mismo? Y me contesté, ¡mí mismo! Tienes mucha razón, mí mismo ¡Vamos a hacerlo, mí mismo! Por eso es que decidí hacer este video que me dijo el profe que fuera a comprar unas cosas al tianguis pero el problema es que no sé qué es tianguis entonces pues vamos a preguntar primero ¡Hola! ¿Cómo estás, amiga? Oye, una pregunta es que me mandaron a comprar unas cosas al tianguis pero no sé qué es tianguis ¿No sabes qué es tianguis? ¡No! Eso es tianguis Ah, o sea, eso verde Eso verde que son puestos en la calle tianguis Oye, ¿y tú no conoces a mi familia de pura casualidad? ¿Quién es tu familia? Son los... los rujens Ah, los conozco ¿Sí? Sí, viven al lado de los fríos ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí es mi familia! ¡Primos! ¡Ay! ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, primo ¿Cómo estás, primo? Bien Oye, me gustaría quedarme, pero es que si no el profe Pelusa me regaña Ve al tianguis Muchas gracias De nada ¡Adiós! Nos vemos con los fríos Sí, bye ¡Ay! Aquí tienes cinturrones Sí, aquí Oye, ¿y no tendrás de la WWE? No, se me acabaron Pero tengo puro Ferragamo Mira, está Ah Y no tienes uno que se parezca al de Daniel Bryan No, también se me acabó ¿Y no te llegará así de que me puedas avisar? ¿Sí? Sí ¿Me puedes avisar si te llega el de Daniel Bryan? Sí, ya te aviso ¿Y cómo cuánto cuesta? Es como unos 10 mil baros Y eso es... ¿Me encanta? O sea, ¿es una de estas? No, 10 mil pesos Bueno, ¿me avisas de todos modos? Sí Gracias, gracias Sí, el de Daniel Bryan ¡Dulces! ¡Gusanito! ¡Gusanito! Una barrita de chocolate Esto me lo voy a guardar para el camino Porque me da hambrieta ¡Güevo Kinder! ¡Ah, no maches! ¡No, no! ¡Los banditas! Oye, ¿me puedes pasar un churrito? Sí, claro Los que gusten Muchas gracias Nos vemos su cuenta, ¿eh? Nos vemos Hola 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 Perdón Yo no sabía que tenía que hacer con bolsa Sí, es con bolsa Falta de higiene ¿Me regalas una bolsa? Sí, tómala Muchas gracias ¿De aquí? Sí, tómala A ver Qué rotes Todos ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. Hola. Oye, lo que pasa es que mi amigo Quique perdió su Goku. ¿Tienes Gokus? Sí. ¿Sí? A ver. Ah, sí es como el que perdió Quique. Quique. ¿Y cuánto vale? 50. ¿50? ¿Me alcanza con esto? No, 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 no. No, 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 no. Ah. Bueno, gracias. Perdón, Quique, lo intenté. ¿Qué quiere, profe? ¿Cómo que qué pasó, profe? Esto del tianguis no sirve. ¿Cómo que por qué, profe? No, no, no hay lo que busco. No, no, no me dejan jugar con los juguetes, no me dejan comerme los dulces, le quería comprar un Goku a Quique que lo perdió y no, 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 ay, no me alcanzó para comprarlo. No, no me está gustando su entrenamiento, profe. Ah, sí, una frase, ¿qué frase? A ver, dígame, ¿qué frase, profe? ¡Órale! ¡Qué padre frase, profe! Ya le entendía su entrenamiento. Muchas gracias, profe, lo quiero mucho, le mando saludos. Nos vemos mañana, profe. Bye. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan divertido. Por favor, si les gustó la participación de Rugen, pongan aquí abajo en los comentarios qué parte del video fue la que más les gustó. Y por favor, también si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse al canal y compártanlo para que más gente pueda vivir junto con Rugen esta experiencia de ir al tianguis. Yo soy Weber Güero, les dejo aquí mis redes sociales, también en la descripción del video y nos veremos mañana en un nuevo video. Bye.